Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una chamarata Se quemaron nuestras vidas Redando las pavesas De aquel inmenso amor No podré llorar Tampoco he de reír Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Como se va la tarde Al ir y muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los regales tienen A ver si yo quisiera reír A carcajadas Como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Si te dejo mi canción Amor Te vas de mí También Te voy de ti Lo nuestro Terminó Tal vez Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos Verdes Como mares Necesito olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una chamarata Se quemaron Nuestras vidas Quedando las pavesas De aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de reír Mejor cuarto silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Como se va la tarde Al ir y muriendo el sol Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera Reír A carcajadas Como en la mascarada Porque ese es nuestro amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí También me voy de aquí Lo nuestro terminó Tal vez me extrañaras Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes Como un mar De la cual me extrañaré